¿Pregunta vos que tengas? Que por detrás no me gusta ¿No te gusta? No ¿Nunca lo has hecho por ahí? Sí, pero no me gusta ¿Lo han hecho mal los chicos? No puede suceder también en Gersi Son malos hombres, no puedo hombres Yo creo que miran todo ¿La parte de atrás? Sí ¿Les gusta más? Sí, yo creo que sí ¿Los chicos ven otra vez a ver? ¿Qué prefieres tu reconciliación o el de borracha? El de borracha porque la reconciliación Me dejaron el regalito ¿Te dejaron el regalito? Pero con mi miedo ¿A ti también alguna vez te ha pasado eso? Que o borracha o la reconciliación Están dejados aprovechados para el regalito Para dejar el regalito Solamente ella La reconciliación ¿A ti? Ella Cuando quedan embarazadas Nos encontramos con Viviana Katherine ¿Chicas de dónde son? De Medellín ¿Cuántos años tienes? 39 19 Una vuelta Sí, una bolita Una bolita bien para la cámara Ahí Perfecto ¿Chicas soltera con novio? Sí, más o menos ¿La más de solteritud? Soltera Soltera también ¿A ti te gusta más vida de pareja o vida de soltera? No, yo vida de pareja ¿Te gusta más? Sí ¿Por qué? Porque es mejor Pues ya ¿Qué ocurre? ¿La soltería? Parece que uno tenga una persona adecuada Que lo haga sentir bien a uno Claro Depende, ¿no? Depende de la persona Sí Soltera porque no quiere estar con chicos Circunstancias de la vida Me pasó algo Entonces Por eso ¿Cómo te consideras en el amor? ¿Una mujer más dominante? ¿Más pasiva? No, un poco dominante ¿Dominante? O sea ¿Te gustaría encontrar un hombre más pasivo? Sí, sí ¿Te encuentras por ejemplo con un hombre dominante? No, no No dura la relación Porque sí Porque si los dos somos así Siempre en una relación De una persona más Con un genio más así Y el otro más calmadito ¿Y tú cómo te consideras? ¿Dominante y pasiva? Pasiva O sea, ¿te gusta que le domine el chico? Bueno, sí me dominan Claro, claro ¿Preferirías, no? ¿Preferirías? Sí ¿Te sientes más cómoda, mejor dicho? Sí No me gusta dominar Y en todo sentido me refiero, ¿no? Porque en el amor y en la intimidad también ¿O en qué te refieres tú? No, solo en el amor En la otra ya ¿En la otra cómo te consideras? Dominante ¿Dónde la miren tú? Mira igual Yo ahora solo lo mismo Si la intimida, ¿cómo te consideras? ¿Más pasiva o más dominante? No, dominante ¿Dominante también? O sea, en los dos ámbitos ¿Dominante también? Sí O sea, te vas a estar arriba Arriba, arriba Te mando el control, ¿no? Sí ¿Cuál ha sido el lugar más loco Donde han hecho el traca-traca? Tú responde primero En un auto yo ¿En un auto tú? Sí ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Chévere o qué es la experiencia? Sí, es rico porque se siente la adrenalina Entonces La adrenalina sobre todo Ajá ¿La repetirías o no? Sí ¿De el 1 al 10 cuánto le haces esa experiencia? 10 ¿Un 10? Espectacular Sí Vale En un bosque, sí ¿Un bosque? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien ¿Parte de tu cuerpo que te gusta más? Eh, mi cara Una cara angelical, inocente Sí Una cara inocente Inocente Ajá ¿Inocente? Sí Pero por dentro Obvio, todas somos asociaciones León Ajá Eso tiene que ser Vale ¿Y qué parte tú crees que atrae más a los chicos de ti? El cuerpo Yo soy un Claro, yo tiene claro ¿Cuerpo? Bueno Vale, ¿qué parte específicamente del cuerpo? Miran malos hombres No, pues los hombres Yo creo que miran todo La parte de atrás Sí ¿Les gusta más? Sí, yo creo que sí ¿Los chicos ven otra vez a ver? ¿Qué parte de tu cuerpo a ti te gusta más? No, lo sé, no supongo Lo único ¿Qué parte tú crees que atrae más a los chicos? Eso Unos amigos que me miran Lo mal es que no se ve No se ve, chicos Malas horas Ay, no se ve Espérate Yo creo que después de que uno se entienda con la persona Yo creo que de todo un poquito De todo un poquito Normalmente a ti, ¿qué es lo que más te gusta que te haga? Bueno, yo creo que el traca traca ¿Pero eso te gusta? O sea, más que los preliminares O sea, también bueno, claro Porque uno debe empezar así O sea, ¿qué nos podría faltar? Una caricia, un buen beso Una buena conexión ¿Los preliminares? Ajá Es mejor uno como calentarse bien Necitarse bien Necitarse bien Y luego ya entrar con todo Exacto ¿Qué es lo que más disfrutas? Todo Que lo hagan con amor ¿Todo específico? De todo ¿De todo? Sí ¿Te cortas? ¿Qué pregunta vos que tengas? ¿Por detrás no me gusta? ¿No te gusta? No ¿Nunca lo has hecho por ahí? Sí, pero no me gusta ¿Lo han hecho mal los chicos? Pero puede suceder Puede ser ¿Alguien experto falta ahí? Ajá ¿Pregunta vos que tengas? ¿Ninguno? No, tú todo Todos los menú Mejor dicho Todo incluido Todo incluido Si es el indicado Sí, pues si es así Si no, no ¿Qué experiencia has tenido tú por detrás? No ¿Nada? No, todavía no Hay miedo a la vez también Porque hay muchas Que dicen que no Que es muy Claro Yo creo que es que Dependiendo con la persona ¿Tú crees? Hay personas que Sí Hay personas que a uno Como que le sacan alguna cosa ¿Alguna nueva? Como lo que ella dijo Como ese demonio Como hay otras Que a uno no le sacan Depende del hombre Ajá O también depende Que tan caliente Estás en ese momento Exacto Porque ante todo Si uno siente deseo Por esa persona Es mejor Y si la persona también Es mucho mejor ¿El traca-traca Borracha O el de reconciliación? No sé Yo creo que Yo creo que Los dos son buenos Porque cuando uno También está un poquito Tomadita También los puede También es rico Bueno y la reconciliación Pues ni se diga También Va ahí sin frenos Ajá ¿Pero con qué te quedarías? Con la reconciliación ¿Sí? ¿Te quedas con eso? Porque todo es como más Amoroso Eso, más romántico Le ponen como más Amor a las cosas ¿A ti te gusta más así? ¿A lo cariñoso, romántico O a lo salvaje? No O sea, de las dos maneras Pero también es rico así Romántico también ¿Con cariño? Ajá ¿Qué prefieres tu reconciliación O el de borracha? El de borracha Porque la reconciliación Me dejaron el regalito ¿Te dejaron el regalito? Te la escogí miedo Ese es bueno Fue una reconciliación Y pa' ir Me dejaron el regalito Madre mía ¿Y qué pasó? ¿Cómo saliste de ese regalito? ¿Lo devolviste? No Se quedó dentro Ahí Está por ahí Ay, ay, ay Es verdad, claro Lo quedan ahí Ay, ay, ay ¿A ti también alguna vez Te ha pasado eso? Que o borracha O de 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 borracha La reconciliación ¿A ti? ¿Cuándo quedan embarazados de ella? ¿Su pose favorita? Arriba Arriba Encima, ¿no? Ajá Como más Más rico Siente uno más Sí Más profundo, digamos Ajá ¿Y tú? ¿Cuál es tu favorita? En 4 En 4K Como decimos aquí En 4K En alta definición, ¿no? En alta, sí Vale, ¿por qué te gusta en 4K? Porque es en temas Sin pelo Vale ¿Alguna vez has probado por detrás? Sí Vale Pero lo he hecho nada más como dos veces ¿Dos veces solamente? Sí ¿Y qué tal? La primera vez no fue placentera Pero la segunda vez que lo hice Sí Me lo hicieron mejor Y Otro chico, claro Me gustó, pero no soy fanática de eso Sabía mejor las técnicas Pero, o sea, que si tuvieras que repetirlo ¿Lo harías con otro? Con una persona que me lo hizo, sí O con alguien con experiencia, ¿no? Claro Tal vez Un poquito aquí Ahí Eso ¿Qué dirías también lo mismo? Bueno, yo estoy prácticamente como en la misma parte En la misma posición de ella A mí también me gusta mucho el celular O sea, que me lo hagan Hacerlo Y también la parte de que me chupen los deditos Ah, a mí lo mismo Me encanta Ah, mira lo mismo Es muy rico Y de las manos Todas las extremidades Todas las extremidades Sí ¿Qué más me gusta? Ay, pero No puedo Lo puedo decir sin censura Cabalgar Me encanta cabalgar Ah, el jinete, ¿no? El jinete, sí ¿Te gusta así como loca? Sí, sí, sí Eso es lo que más disfruta, ¿no? A 10.000 por hora A 10.000 por hora Ay, Dios, que mi mamá no vea esta entrevista La bloqueamos, no te preocupes La bloqueamos ¿Qué es lo que más disfrutas que te hagan en la cama? Uy, no ¿Se tiene que decir aquí? En realidad a mí lo que más me gusta es el soralí que me chupen los dedos de los pies Me gusta mucho Ah, mira, ese fetiche Es un fetiche que tengo, sí Bueno, hay hombres que le gusta también mucho eso, ¿eh? Eso me vuelve loca ¿Has cubierto que te gusta más eso? Sí Sí, me gusta mucho ¿Te han podido complacer en ese sentido? Mucho, mucho Porque se los dices, ¿no? Bueno, me he encontrado con unos que lo han hecho sin yo pedírselo ¿Y tú hacerlo? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Con qué disfruto más? Yo disfruto mucho haciendo sex oral Ah, ¿te gusta mucho sex oral al hombre? ¿Por? Es bien ética, me gusta mucho hacerse lo al hombre Para verle disfrutar Para que disfrute, sí ¿Te gusta verle su cara de placer? Sí, a mí me gusta, lo disfruto, en verdad